Y otra vez, Internacional Yonimagua Sabes que yo te amo, sabes que yo te quiero, sabes que yo sin ti me muero En mi vida eres todo, sabes que eres mi dueño, hay que vivir sin ti, no puedo Y si ahora te vas, sola voy a llorar, si tú ahora me pegas, mi corazón romperás No, 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 no me rompas el corazón mi amor No me lo rompas, no me lo rompas, no me rompas el corazón mi amor No me lo rompas, no me lo rompas, no me rompas el corazón mi amor No me rompas el corazón mi amor José Celada, esta es tu canción Baila y goza con Yurimagua No me lo rompas, no me rompas mi amor No Yuri vacílate Sabes que yo te amo, sabes que yo te quiero, sabes que yo sin ti me muero En mi vida eres todo, sabes que eres mi dueño, hay que vivir sin ti, no puedo Y si ahora te vas, sola voy a llorar, si tú ahora me pegas, mi corazón romperás No, 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 no me rompas el corazón mi amor No me lo rompas, no me lo rompas, no me rompas el corazón mi amor No me lo rompas, no me lo rompas, no me lo rompas, no me rompas el corazón mi amor No me rompas el corazón mi amor Estudio Jalimita Marcia